al Señor y traerles este mensaje tan lindo, levántate, levántate, si estás apagado en tu mente, estás acostado ahí en tu mente, en tu ánimo, si estás hermano con tu fuerza terminada, si estás como acostado ahí en tu mente, ahora levántate, toma fuerza, toma oxígeno, el Señor te dice, levántate, y si alguna enfermedad trae física, Dios lo puede sanar, y le sana el alma también, así que el Señor les da la palabra esta mañana, le dice, levántense, toma ese problema, tígalo, y ándate a tu casa feliz para siempre, así que ahí les dejo la invitación del Señor, ese mensaje es de esperanza, ese mensaje es de levantar al hombre y ponerlo en la cumbre, en un lugar de honra, en un lugar de distinción, en un lugar de gran estima, el Señor eso hace con el hombre, al cual el diablo lo ha arrastrado por el pecado, el Señor viene, lo toma, lo levanta, lo hace de nuevo, y le mete la felicidad que el hombre necesita, vamos a orar, vamos a agradecerle a Dios, levántate, dáselo fuerte y ven, ven al Señor, levántate, yo no sé si todos los que están aquí son, ya aceptaron al Señor, pero si alguno quiere sentir ese poder tremendo, aquí está el lugar sencillo, pero de aquí se va a levantar nuevo, y aquí va a salir nuevo, dejemos la vergüenza, dejemos los prejuicios, dejemos los estorbos en la mente, porque muchas veces eso nos impide venir a conocer al Señor, digámosle, aquí está mi mano, tómala, conjuntamente con mi corazón, hazme de nuevo, hazme de nuevo, El Señor te ama, si alguien quiere aceptar al Señor, si veniste todo cabizbajo, todo derrotado, ahora el Señor te levanta, ven, ven aquí, anímate, 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 eso es varón, eso es varón. Él me levanta, alagado sea el Señor, alguien más que vino, pero derrotado por dentro, venga, el Señor lo levanta hoy, hoy la vida va a empezar a cambiar para usted, hoy su corazón va a ser diferente, eso es varón, así es, eso es varón, así hay que hacer, así hay que hacer, papá, así hay que hacer. El Señor nos ama, el Señor nos ama, si el mundo nos desprecia, el Señor nos ama, el Señor nos ama, alagado sea tu nombre, Padre, tú tienes misericordia de este varón, recíbelos, 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 tú los amas, tú moriste por ellos, el mundo desprecia, pero tú, Señor, tú amas, cambia este varón, Padre, Cámbialo, 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 Señor, vuelve su corazón hacia ti, Padre, bendito sea. Ponga, Señor, pongo a Dios, Señor, pongo a Dios, dígame, quiero ser diferente, quiero ser nueva criatura, Dios lo puede hacer, Padre, Señor lo puede hacer, Él ha cambiado a miles, cientos de miles han sido cambiados por Dios, Dios no es una filosofía, Dios es un poder premedio, Señor, te pido por este varón, en el nombre de Jesús, Jesús, descarga su vida, descarga su corazón, descarga su alma, descarga, Señor, Dios Santo, sus hombros de cualquier carga que esté llevando, ayúdalo, Padre, levántalo para siempre, a una vida nueva, a una vida mejor, a una vida de tranquilidad, a una vida de sanidad, a una vida sana, a una vida tranquila, en el nombre de Jesús, levántalo para siempre, en tu palabra, dice aquí te digo, levanta, toma tu lecho y anda, ahora vamos a caminar, ahora vamos a caminar, ahora vamos a caminar, en la senda de la justicia, en el camino derecho de Dios, lo bendigo, Padre, lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo, en el nombre de Jesús, Dios, 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 da una descarga tremenda de poder, que os sienta doble poder, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios, lo bendigo, lo bendigo, Padre, haz una hora, grande, 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 que Él te conozca, gradualmente, de gloria en gloria, de fe en fe, Él te vaya conociendo, como la vida crece contigo, de una manera tan maravillosa, nuestra vida se desarrolla, en gozo, en alegría, en fe, en confianza, bendigo este hombre, Toma el timón de su vida, Padre, y que Él descanse, y su corazón, aleluya, la bendigo, Padre, tú la amas, tú amas esta alma, tú amas esta vida, tú amas este corazón, tú la abrazas, tú abrazas esta vida, tú abrazas, Señor, esta alma, que está aquí mostrada, que está aquí mostrada, tú les amas, tú les amas, tú les quieres, tú les aprecias, Señor, gracias, bendigo, 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 a este varón, tú conoces su corazón, tú sabes cómo él, había venido esta mañana, pero tú le preparas, Señor, una palabra tan poderosa, bendigo, fuerte, la palabra de consuelo, la palabra de levantamiento, una palabra que viene a recuperar al que está caído, gracias, tu mano ha venido para levantarles, para atraerles a un nuevo terreno, a una vida preciosa, a una vida maravillosa, gracias, Padre, tómalos, guíalos, llévalos, de la mano derecha, hacia los pastos verdes, hacia aguas tranquilas de reposo, gracias, Padre, yo los bendigo, sana cualquier enfermedad, sana cualquier molestia física, sana cualquier estorbo en el cuerpo, Señor, enfermedades, necias, crónicas, desaparezcan esta mañana, aquí, Señor, de la gente que está escuchando tu palabra, tú siempre haces bien a todos, tú siempre buscas hacer bien a todos, Señor, bendicele, bendice sus manos, que tengan su comida, que tengan su pan, que tengan, oh Dios, aleluya, un techo donde cubrirse, que tengan una cama donde descansar, oh gracias, bendito sea tu nombre, bendito a este grupo, a este conglomerado, desesperado, de personas que necesitan de ti, Señor, tocan, tocan, tocan corazón, tocan los pulmones, la vista, los oídos, los huesos, los cuétanos, tocan, Señor, las articulaciones, bendito a este pueblo, bendito a este, Señor, el grupo, de personas que vienen, Señor, a escuchar tu palabra, tócales a todos, Padre, suplen sus necesidades, sácalos adelante, levántalos, levántalos para siempre, en el nombre de Jesús, ¡Oh, qué lindo Padre! ¡Qué bueno eres! ¡Dales arras como de águilas! ¡Y que vuelen! ¡Que vuelen sobre los problemas! ¡Que se levanten sobre los problemas! ¡Que cabinen!